No, no, pienso que estoy en un gran crono, irte a Kizamikos, pienso que tenemos un gran esfuerzo en el tiempo y vamos a hacer un buen año y vamos a ir a la Vitanica y queremos todos, pienso que es el esfuerzo de la squadra. ¿Cuándo crees que estás listo para dar al 100% en Kizamikos? Sí, pienso que en 12 semanas estoy en el 100%. Pienso que hablar con el propósito y ver qué es lo que hacemos.